Los estudiantes de la UFU te queremos invitar a que te pongas la pila y te vaya a vacunar Sin vacuna no hay bolche, juntadera y diversión Punta en esto, punta en esto, vacúnate campeón Ya yo me vacuné y tengo mi carnet Por el país y por ti, vacúnate también Un mensaje de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña Vacúnate R.D.